La Unión Europea, sí, es una coalición en la que se combinan partidos que ya tenemos representación, como Compromís, la Chunta Aragonesista, EQUO, con partidos más pequeños, como el Partido Castellano, Por un Mundo Más Justo, Socialistas Independientes de Extremadura, la coalición Caballas, que es la segunda fuerza en Ceuta, que tiene representación allí, que está haciendo un trabajo importantísimo en una zona donde hay un conflicto humanitario ahora muy sangrante, que todos conocemos, y luego se han incorporado plataformas como Demos Más, Participa, que nos dan esa parte diferente de combinar gente que ya tiene representación institucional, yo por ejemplo soy el alcalde de Burchason, un pueblo de casi 40.000 habitantes, con otros grupos que vienen de movimientos ciudadanos. Hemos intentado conseguir un instrumento para servir a la gente que está descontenta con los partidos del sistema y con lo que está pasando en Europa. Y además tenemos una cosa característica, y es que entre los más de mil cargos institucionales que tenemos, concejales, diputados en Parlamento Regional, diputados en Madrid, alcaldes, etc., no tenemos ni un solo imputado. Con lo cual eso de que todos los políticos son iguales, pues nosotros en ese aspecto no lo somos. Bueno, pues ahí está. Los políticos tienen que demostrar eso con hechos de que no todos los políticos son iguales, por supuesto. A nosotros la generalidad nos parece injusta y vosotros los políticos tenéis que pasar a la relación. Bueno, Jordi, yo creo que podrías contarnos las líneas generales de vuestro programa, de lo que queréis ofrecer al electorado, que unos estarán ya muy decididos, supongo, porque acabas de mencionar muchas plataformas muy cerca de los ciudadanos. Pero, ¿qué ofrecéis? ¿Qué es lo que reivindicáis? ¿Qué política realmente reivindicáis? En esa otra forma de gobernar, ¿qué decís? Sí, nosotros lo primero que nos gusta plantear a la ciudadanía es que Europa es nuestra. Nosotros estamos notando, y tú lo has comentado antes, una desafección muy grande en estas elecciones. Mucha gente que no quiere votar y que opina que esto no va con él o con ella. Nosotros lo que estamos intentando es decirle a la gente que Europa es muy importante, que Europa es una construcción, la Unión Europea, fabulosa, que ha costado mucho de hacer, muchos esfuerzos nuestros, y que nosotros sentimos que nos la han robado. Que en estos momentos esas instituciones no están trabajando para la ciudadanía, sino para otros intereses ajenos, que son la banca y la especulación, básicamente. Entonces, nuestro programa tiene un punto fundamental, que es recuperar las instituciones europeas para la ciudadanía y ponerlas a trabajar a su servicio. ¿En qué líneas? Pues en las líneas que marcaba el Tratado de la Unión Europea. Eso ya estaba escrito, que es la justicia social, el pleno empleo, la sostenibilidad ambiental, la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto a la diversidad cultural y lingüística de Europa. Eso era el núcleo en el que se suponía que se basaba el trabajo de la Unión Europea. Pero en estos últimos diez años hemos visto que no ha sido así. Y estamos viendo un momento de crisis social importante. La gente que estamos en los ayuntamientos, en las posiciones más cercanas a la ciudadanía. Vemos cómo la gente nos dice que la van a desahuciar, que llega el verano, que no hay comedor escolar y que no sabe si sus hijos podrán comer, que las ayudas de la dependencia no llegan. Eso es un drama. Ese es el drama en estos momentos de Europa. El empobrecimiento de las familias, el empobrecimiento de la gente y la falta de futuro para las jóvenes que no encuentran trabajo y que no se están emigrando. Una situación desesperada en un momento en el que Europa es más rica que nunca y en el lugar más rico del planeta. Eso quiere decir que los que están dirigiendo las instituciones lo están haciendo muy mal. Nosotros proponemos un asalto democrático al Parlamento. Podemos echar fuera a los responsables de esta crisis, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, que le ha apoyado en el 70% de los votos y girar totalmente el rumbo de la política europea. Ese sería básicamente nuestro mensaje. Y lo que tenemos también que aportamos es que nosotros no estamos solos. Es decir, aunque parezca una coalición pequeña, que quizá como muchísimo pudiera obtener dos eurodiputados, hoy nos da un eurodiputado la encuesta que publica el país, nosotros estamos dentro de un grupo parlamentario. Tenemos socios en el Parlamento Europeo, estamos dentro del grupo Ale Verdes, Alianza Libre Europea a los Verdes Europeos, y que en este momento es el cuarto grupo del Parlamento. Es decir, que tenemos una estructura, unos socios en otros países y una capacidad de acción importante. No somos una plataforma espontánea ni un movimiento aislado, sino que nos entroncamos ya en un grupo que ya funciona en Europa. Lo dices porque algunos ciudadanos pueden pensar, bueno, estas minorías en el fondo no van a conseguir ni un escaño y al final mi voto no sirve para nada. ¿Tú crees que algunos se pueden plantear algo así? Sí, 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 por supuesto. Yo entiendo que la gente diga, bueno, esto es un partido nuevo, que no es tan nuevo. Yo llevo 20 años militando y hay muchas partes que tenemos. Pero pareces muy joven, ¿no? Bueno, no lo sé tanto. Algún medio de comunicación me daba 50, otro 40. Tengo 47 años, tengo 47 años y esa es la verdad pura y dura, ¿no? Un político no debe engañar y menos con estos detalles, ¿no? Que pueden parecer chorras, pero ya. Pues la... Yo entiendo que la gente diga, pues esto es un partido muy pequeño que realmente no podrá hacer nada, con 700 y pico diputados allí, uno solo. No es uno solo. Es decir, nosotros estamos dentro de ese grupo y en ese grupo, ya digo, ahora mismo es el cuarto grupo del Parlamento Europeo. Es el que ha impulsado muchísimas, muchísimas iniciativas. Medioambientales, muchas, ¿no? Por el tema de los verdes, pero también muchísimas sociales. Nosotros pensamos que la crisis social y la ambiental son fundamentales, van juntas. Una de las mayores causas de la emigración, que estamos viendo que se está convirtiendo en un problema humanitario fundamental, ¿no? En el sur de Europa, es precisamente esa crisis ambiental, el cambio climático que está haciendo con muchas zonas de África sea absolutamente imposible sobrevivir, ¿no? Por tanto, queremos juntar esas dos cosas, queremos proponer un cambio también en la economía, hacia una economía productiva, no la economía especulativa de los pelotazos y de las comisiones bancarias, y que esté basada en modelos sostenibles. Por eso apostamos por lo que llamamos economía verde, que no es una cosa muy extracta, ¿no? Son cosas como la rehabilitación de casas. Eso es economía verde. ¿Qué hacemos con toda la gente de la construcción? Sí, algunos se creen que eso es hablar de los pajaritos. No, no, exacto. A mí me gusta explicar eso porque son cosas muy concretas. No, ayer hablábamos nosotros de desastres medioambientales y denunciábamos cosas que han ocurrido, que están ocurriendo. Los oyentes denunciaban cosas de su entorno y la verdad es que algunos oyentes estaban de acuerdo con nosotros en que creemos que ahora hay mucha gente que, como la economía, la crisis está profunda y tan dramática para muchas personas, bueno, pues esto de lo sostenible, de lo verde, el medioambiente, etc., pues como que ha perdido preocupación entre los ciudadanos. Y claro, a nosotros nos asombra. A mí me asombra eso. Yo creo que porque hay un intento de desconectar la teoría ecologista y tal de la realidad concreta, ¿no? Mira, te voy a dar dos ejemplos rápidos de su relación con la economía, ¿no? El tema de las energías. Los decretos del Gobierno del Partido Popular, que han retirado, además con efecto retroactivo, las ayudas a las energías renovables, que han dejado a mucha gente que había invertido en energía solar, cooperativas que estaban trabajando con esos sistemas, eso ha creado paro y ha empobrecido a nuestra sociedad. Si apostáramos por eso, además de crear empleos y de mantener esas estructuras que estaban en marcha, obviamente lo que haríamos es ir poco a poco siendo menos dependientes energéticamente. La factura que paga España, paga Europa en general, por la energía que viene de fuera, es brutal. Y todo eso nos lo podríamos ir ahorrando, ¿no? Y en el tema de la construcción, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente que estaba trabajando en la construcción? Es una construcción que tiene muy difícil reciclarse. La mayoría de las empresas de construcción que operan aquí no son muy grandes, es decir, las del pelotazo subcontrataban a estas empresas, que eran las que estaban ahí currando. ¿Qué hacemos con esos trabajadores? ¿Por qué no hacer un plan estratégico para mejorar las construcciones, para aislar, para adaptar, para recuperar patrimonio, para tener más eficiencia energética? Esos son puestos de trabajo y eso es un sector que está muy tocado darle un poco de vida, ¿no? Esos son dos ejemplos de economía verde muy concreta, ¿no? Muy concreta, que no es una cosa abstracta de los pajaritos, sino de salvar a las personas, ¿no? Nuestro eslogan que utilizamos muy repetidamente es queremos rescatar personas y no rescatar bancos. Y que crea, vamos, que crea empleo. Exactamente. Es que crea empleo, evidentemente. Es como apostar o por el ladrillo, que es lo que hemos sabido hacer muy bien, bueno, tanto que nos pasamos, o también por todas las energías verdes, pero además, pues, y más de, es decir, que es lo que hace que ahora los países que mejor viven pues han resistido mejor la crisis. Eso está demostrado, demostrado. Lo que no es para nada realista es pensar que vamos a poder repetir el modelo que teníamos. Eso es evidente, eso es evidente. Por tanto, quien nos llama utópicos yo creo que lo que está haciendo es tirar su pecado hacia los de fuera, ¿no? Es decir, el que es utópico es el que piensa que, no sé, ¿cómo vamos a resistir con el automóvil? Pues no, los automóviles, está claro que se van a ir vendiendo, que tienen que mejorarse, ser cada vez más efectivos, pero no va a haber aquí una venta masiva que permita, no, porque la sociedad está ya muy saturada. ¿Qué vamos a hacer otra vez el pelotazo urbanístico? Pues, pero si hay millones de viviendas vacías, es un escándalo, ¿no? Es decir, hay que tomar en serio una reconversión económica hacia estos campos sostenibles que den lugares de trabajo sostenibles, es decir, que no sean burbujas que vayan explotando y nos hagan caer en crisis periódicas, como la que estamos sufriendo, que es muy fuerte. Exigís una auditoría pública y ciudadana de la deuda, una deuda que es tremenda, y fíjate, a pesar de que nos están diciendo que salimos, que estamos saliendo de la crisis, Jordi. Bueno, esto es un poco el eslogan para intentar capear el temporal, ¿no? Hay toda una maniobra de información desde el gobierno a través de los medios, bueno, transmitiendo constantemente esa imagen de que estamos saliendo de la crisis. Yo no lo percibo. Quizás los grandes números puedan ayudar, pero las personas, bueno, los oyentes lo pueden ver, ¿no? Si realmente estamos saliendo de la crisis, sencillamente que miren un poquito en su entorno, ¿no? El tema de la deuda para nosotros es fundamental. Nosotros hemos rescatado a los bancos, es decir, esto de los rescates hay que leerlo bien. La ciudadanía ha rescatado a los bancos y no es tolerable que con ese rescate muchos bancos hayan estado especulando con deuda pública que luego tendremos que volver a pagar nosotros. Eso consideramos que es una deuda ilegítima. ¿Pero tú crees que alguna vez pagaremos esa deuda? Eso es otra cosa. A ver, nosotros consideramos, primero, que la deuda en estos momentos es insoportable. Que hay una parte de ella que es insoportable. ¿El 96% del PIB? Sí, sí, eso no se puede pagar. Entonces hay que asumir, primero, qué parte de la deuda es ilegítima. Es decir, ¿por qué tenemos que pagar nosotros malas acciones de una caja de ahorros donde sus dirigentes corruptos invirtieron mal? Pues que paguen ellos. ¿Por qué tiene que pagar la ciudadanía? Esa es la primera parte. Y respecto a la deuda, que sí que es legítima, que habrá una deuda que sí, que se invirtió para infraestructuras, lo que sea, no se puede pagar. Vale, pero hay que pagarla. Si no, si quebramos el principio de confianza, esto no funciona. Bueno, pero seamos realistas. Habrá que establecer quitas, habrá que establecer moratorias. Lo que no es tolerable es que el peso de la deuda impida, impida que la ciudadanía pueda tener unos niveles de protección social aceptables. Ayer leí en un periódico que George Soros, el multimillonario americano, especialista y tal, vaticinaba que cuando se sale la deuda, cuando la crisis financiera se equilibre definitivamente, los países que hemos estado sometidos a estos rescates vamos a estar más o menos en un nivel comparable a países subdesarrollados. Y eso no puede ser. Y eso no puede ser. Otro experto que decía que en 2015, 2016, volvemos otra vez a tener otra recesión. En fin, bueno, la cosa, pero bueno. Habrá que cambiar las líneas de actuación, cambiarlas radicalmente. Habrá que expulsar de las instituciones a aquellos que nos han metido aquí, que son los culpables. Bueno, tenemos que ir terminando, Jordi. Abogáis por una renta básica universal. Y así terminamos. Exactamente. Eso es una de las peticiones fundamentales. Una de las plataformas que viene con nosotros por un mundo más justo. Lleva muchos años trabajando con esto. Europa tiene riquezas suficientes para garantizar una renta básica a toda su ciudadanía. Y eso es algo que estaba muy de moda. Mucha gente, muchos grupos lo pedían. Y con el tema de la crisis, parecía como que era incluso una frivolidad, ¿no? Con la crisis que hay, encima pedir una renta básica. Pero es posible, además es una cuestión de justicia que todos los ciudadanos tengan asegurados esos mínimos de renta para poder tener una vida digna. Y pensamos que eso es la base fundamental de Europa. Sin eso, Europa no tiene demasiado sentido. Y, por supuesto, por la integración de las personas con diversidad funcional, física o psíquica. Por supuesto. Que de nadie se acuerda de ellos. Por supuesto. O de ellas, las personas. Por supuesto. Vamos a ver, uno de los termómetros para medir a una sociedad es cómo se porta con la gente más débil. Según cómo se porta, esa sociedad es mejor o peor. Nosotros lo pensamos así. Es decir, me da igual el PIB, me da igual, pero no es el referente. El referente es, vamos a ver, una persona discapacitada, una persona enferma, una persona anciana. ¿Cómo vive en esa sociedad? Donde mejor viva es donde la sociedad es mejor. Sin duda. Pues, Jordi, Sebastián, de Compromís, de la plataforma, del partido que se presenta con todos los que hemos, esta coalición que hemos mencionado, democracia participativa, ¿vale? Todos los que tú has nombrado antes. Exactamente. Ha englobado, ¿no? En primavera europea. Primavera europea. Queremos llevar la primavera a Europa. Y queremos que la ciudadanía recupere su Europa, que nos la han quitado. Pues, como a todos, mucha suerte, Jordi y Sebastián. Muchísimas gracias. Yo acabo todas las entrevistas con un compromiso. Volveré, cuando sea eurodiputado, para que me preguntéis qué es lo que he estado haciendo allí y de la cara por mi trabajo. Así que me tenéis a vuestra disposición. Este programa se llama Te doy mi palabra, Jordi. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós. Chao.